¿Qué es la manipulación manual de cargas? La legislación española establece que como máximo los trabajadores podrán manipular cargas de 25 kilos. Las mujeres, los jóvenes y las personas mayores como máximo podrán manipular cargas en el trabajo de 15 kilogramos. El procedimiento seguro para mover cargas es el siguiente. En primer lugar debemos acercarnos a la carga apoyando los pies firmemente en el suelo. Separaremos los pies a una distancia de más o menos 50 centímetros. Posteriormente descenderemos doblando las piernas y manteniendo la espalda recta. Agarraremos bien la carga. Posteriormente manteniendo los brazos estirados y pegando la carga lo máximo que podamos al cuerpo, la elevaremos enderezando las piernas siempre con la espalda recta. Debemos evitar siempre al manipular una carga el doblar la espalda. Si necesitamos realizar un giro mientras estamos manipulando una carga, debemos evitar girar la cintura. Para ello lo que haremos es siempre mover los pies y siempre que necesitemos levantar una carga pesada por encima de la cintura, nunca lo haremos en un solo movimiento. Si la carga es demasiado pesada o voluminosa, debemos pedir ayuda y utilizaremos siempre los equipos de protección individual adecuados, como son los guantes o las botas de seguridad. La postura de trabajo también representa un factor muy importante en la generación de daños a la salud de los trabajadores. Así el 25% de los trabajadores de la Unión Europea dice sufrir dolores de espalda y un 23% dolores musculares debido a las posturas que utiliza en el trabajo. Para aquellos trabajos en los que una persona debe permanecer sentada durante varias horas, debemos utilizar siempre una silla con asiento y respaldo regulables para adaptarla a las características del trabajador. Con el borde delantero siempre redondeado, para evitar que pueda producir daños en las piernas o dificultar la circulación de la sangre. Además, se debe mantener la espalda recta y apoyada en el respaldo. La mesa debe estar a la altura de los codos. Se debe adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo y, si es posible, cambiar la posición de nuestros pies con frecuencia. Cuando tengamos que trabajar de pie, debemos adaptar la altura del puesto al tipo de esfuerzo que se realiza. Se debe evitar también trabajar en posturas forzadas, como de cuclillas, arrodillado, encorvado o estirado. Cuando sea necesario realizar estas posturas en el trabajo, lo haremos usándolas el menor tiempo posible. La fatiga mental también supone un riesgo importante en la salud de los trabajadores. Los daños que puede ocasionar es el cansancio y agotamiento, dolores de cabeza, el estrés, la irritabilidad del trabajador o la aparición del insomnio. Para evitar estas situaciones, se deben realizar pausas en el trabajo, adaptar la cantidad de información a la capacidad del trabajador y evitar los ruidos y distracciones en el trabajo. Las condiciones psicosociales hacen referencia a la organización temporal del trabajo, al rol que desempeña el trabajador en la empresa y a las relaciones dentro de la estructura de la empresa. Comenzaremos analizando los factores de riesgo relacionados con la organización temporal del trabajo. Estos son la duración de las jornadas y su distribución, la forma en la que se organizan los descansos dentro de la jornada, diarios o semanales. El trabajo nocturno o el trabajo a turnos. Se considera trabajo nocturno aquel que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y consideramos trabajo a turnos aquel que se realiza en empresas que tienen un sistema de producción de 24 horas al día, todos los días de la semana. Organizando a los trabajadores de forma que sucesivamente ocupan los mismos puestos de trabajo, cambiando su horario cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, una semana están en horario de mañana, a la siguiente están en horario de tarde y a la siguiente semana pasan al horario de noche. Y así rotando sucesivamente. Sin tener un horario fijo. Tanto el trabajo nocturno como el trabajo a turnos acarrea importantes trastornos físicos y psicológicos para los trabajadores. Como por ejemplo, el insomnio, la depresión, trastornos digestivos, alteración del ritmo cardíaco. Puede aparecer la fatiga crónica. Al verse reducida la tensión y la agilidad mental de los trabajadores, se ocasiona también un incremento de la posibilidad de que sufran accidentes. También aparecen problemas en sus relaciones familiares y sociales, pues por las características de su horario, les resulta muy difícil compaginar su vida laboral, social y familiar. También puede representar un riesgo. Derivado de las condiciones psicosociales, la estructura organizativa de la empresa y el rol que desempeña el trabajador en la misma. Como por ejemplo, la ambigüedad de las funciones que tenga que realizar, la asistencia de acoso, moving, la responsabilidad y autonomía que tiene el trabajador en la empresa. La percepción por parte del trabajador de que la empresa no compensa los esfuerzos que éste realiza por ella. La situación de conflictos laborales o el uso por parte de la empresa de estilos de dirección inadecuados. Los daños que pueden ocasionar los factores psicosociales en la salud del trabajador son la insatisfacción laboral, que es un estado de intranquilidad, ansiedad o incluso depresión que puede provocarnos el trabajo. El síndrome de Burnout, en el que el trabajador, después de un largo tiempo de insatisfacción laboral, puede llegar a recaer y que genera tres efectos. El primero, el trabajador aparece siempre agotado, encontrándose en una situación de no poder más emocionalmente. Otro de los efectos sería la pérdida de entusiasmo por parte del trabajador en las tareas que debe desempeñar. Y por último, mantener una actitud negativa hacia los clientes. Otro de los daños es el estrés. Se produce cuando la carga de trabajo es superior a la capacidad del trabajador, manifestando estados de ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño, trastornos digestivos, cardíacos, la aparición de úlceras, etc. O acoso, que es una forma de hostigamiento o acoso psicológico sistemático y prolongado en el tiempo por parte de otros trabajadores o normalmente superiores de la empresa. Son conductas incluidas dentro del acoso laboral o moving los ataques con medidas organizacionales, como por ejemplo, cuando se obliga a realizar tareas en contra de su conciencia a un trabajador o se juzga a su desempeño de manera ofensiva. Cambiarle de ubicación para separarlo de sus compañeros. No asignarle tareas o asignarle tareas desagradables o sin sentido. También son conductas incluidas dentro del acoso laboral o moving los ataques con aislamiento social en la empresa, como prohibir a los compañeros que hablen con la víctima, no dirigirle la palabra a una persona, tratar a una persona como si no existiera, rehusar la comunicación a través de miradas o de gestos. También son conductas incluidas dentro del acoso laboral los ataques a la vida privada, como las críticas permanentes a la vida privada, el terror telefónico, hacer parecer a alguien estúpido o estúpida, dar a entender que tiene problemas psicológicos, imitarle, mofarse de su vida privada o de sus discapacidades. También son conductas incluidas dentro del acoso laboral las agresiones, humores y ataques a sus actitudes, como gritarle, insultarle, etc. Las amenazas verbales, las amenazas de violencia física, el maltrato físico, las ofertas sexuales o la violencia sexual, mofarse de la nacionalidad, de la raza o de las costumbres de la víctima, difundir rumores o hablar mal de una persona a sus espaldas. Las medidas de prevención y protección que podemos emplear contra los riesgos psicosociales son evitar las jornadas prolongadas, programar pausas dentro de la jornada para que los trabajadores puedan descansar y no sufran fatiga tanto física como mental, rotar a los trabajadores en los puestos de trabajo más desagradables, seleccionar al personal acorde con el puesto a desempeñar, evitar las ambigüedades dando instrucciones de trabajo precisas y fáciles de entender, utilizar sistemas salariales justos, utilizar estilos de liderazgo adecuados a cada situación, favorecer un buen clima laboral, dar posibilidades a los trabajadores para que se formen y mejoren su capacitación profesional. Net Sunny H소as H ¡Gracias!